Como sabéis no soy muy fácil de palabras, pero bueno, vamos intentando que pongamos. Decirlo que muchas gracias por tantas personas que nos habéis venido, que da gusto de ir y de ir a la mix y de ver a otras personas aquí con todos. Decirlo que este bar posiblemente sea el segundo bar que tuvo en nuestra sociedad casi en el mismo tiempo de Seneca. Que esto es un templo, creo que es una maravilla. Aquí están las obras de las cuatro personillas que nos gusta pintar. Y ya está, que vivimos de esto y vivíamos de nuestra placería. Y ya no, pero bueno, que aquí está lo mejor posible y muchísimas, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.